Ahora que ya tenemos creado nuestro proyecto y hemos abierto lo que sería Visual Studio Code vamos a crear nuestro primer archivo en la parte superior tenemos lo que se conoce como el menú de lo que sería Visual Studio Code en este caso si quisiéramos crear un archivo nuevo solo basta con presionar la opción archivo y dentro de ella vamos a hacer clic en la opción nuevo archivo también contamos con un atajo de teclado que en este sistema operativo sería Command N pero si tienen un Windows sería Control N hacemos clic e inmediatamente se nos crea un archivo sin nombre en este caso lo que voy a hacer es nuevamente hacer clic en archivo y voy a guardar este archivo dentro de mi computadora entonces simplemente presiono guardar y busco la ubicación donde yo quiero guardar este archivo en este caso también lo que voy a hacer es que voy a ir a mi carpeta de documentos voy a crear una nueva carpeta que voy a llamar mi primer proyecto mi primer proyecto web dentro de mi primer proyecto web lo que vamos a hacer es a crear un archivo con extensión HTML entonces simplemente voy a colocar acá index.html presiono el botón guardar y ya tenemos entonces lo que sería nuestro primer archivo HTML posiblemente te estarás preguntando qué significa index.html pues vamos a hacer aquí una especie de análisis entonces siempre que nosotros creamos un archivo para trabajar en la web deberemos tener un primer archivo que va a contener los enlaces para navegar a otras páginas dentro de mi sitio es por eso muy importante acostumbrarse a colocarle a ese primer archivo índice que sería el índice en la raíz de todos mis elementos para que me entiendan vamos a hacer lo siguiente si me dirijo a lo que sería mi carpeta me voy para la carpeta que dice mi primer proyecto web la abro aquí tengo mi archivo index.html dentro de mi proyecto yo también podría tener otro archivo voy a crear archivo nuevo archivo y a ese archivo le voy a poner otro nombre hacemos clic en guardar y vamos a colocar historia pero tengamos cuidado porque en este caso siempre tendremos que tener y no solamente en este caso siempre que estemos creando nuestro sitio web siempre tenemos que tener la extensión html ok perfecto ya tenemos entonces un archivo inicial llamado index.html y otro archivo llamado historia.html perfecto lo que pasa es que dentro de este archivo nosotros podríamos tener un menú de navegación que se encargaría de navegar a la otra página llamada historia pero también tenemos que tener en cuenta que necesitamos navegar desde la historia a lo que sería el archivo index.html pero no nos vamos a enredar por ahora en este concepto lo importante es que ustedes tengan en cuenta de que el primer archivo que nosotros creemos para nuestro proyecto web siempre se ha de llamar index.html y tal vez te preguntarás qué pasaría si no le colocó index.html posiblemente dentro de tu máquina no tengas ningún tipo de problema pero si subes tu sitio web a un servidor remoto vas a presentar un error porque los servidores están configurados para detectar el primer archivo con el nombre index.html teniendo esto claro entonces lo que vamos a hacer es a crear nuestra primera etiqueta vamos a borrar esta página hago clic sobre ella y presiono sobre el icono de la X muy bien si nosotros queremos mirar la estructura de archivos que tenemos en este caso dentro de Visual Studio Code simplemente presionamos este icono y aquí nos damos cuenta de que tenemos diferentes elementos en este caso yo tenía un archivo o una carpeta llamada menú le voy a dar clic derecho y la voy a quitar del área de trabajo nuevamente quitar carpeta del área de trabajo ya no la tengo y aquí tengo lo que sería este archivo index.html muy bien vamos a guardar simplemente archivo guardar o el atajo de teclado command S o control S perfecto vamos a crear entonces lo que sería nuestra primera etiqueta la primera etiqueta que vamos a tener dentro de lo que sería nuestro proyecto web es la etiqueta .tai esta etiqueta nos está indicando el tipo de documento que estamos creando como estamos creando y trabajando sobre la versión 5 de HTML lo único que tendríamos que hacer es crear un símbolo de menor que un símbolo de admiración y podría ser en mayúscula sostenida o en minúscula crearíamos el .tai que significaría tipo de documento el tipo de documento que estamos creando es un documento HTML cerramos aquí y aquí tenemos entonces nuestra primera etiqueta con esto entonces has aprendido a crear etiquetas por lo menos la primera etiqueta que necesitaremos para empezar cualquier proyecto web .tai